De Celia, la nueva serie de Telemundo que estrena este lunes, llegan Jamie Osorio y Modesto Lacen. Buenas noches. En mi camino hacia este teatro me detuve a ver una estrella que brillaba sobre el Hollywood Boulevard, proclamando un milagro. Una estrella en el paseo de la fama con el nombre de Celia Cruz. Y la verdad es que yo no sé cómo agradecerle a la vida por el privilegio de interpretar a esta mujer tan alegre y generosa que con su enorme sonrisa logró vencer la pobreza, el racismo y todos los estereotipos para convertirse en una leyenda. Así es, Jamie. Y más allá de la fama, de la venta de discos y conciertos, Celia es un faro en la tormenta. Una luz de esperanza para los artistas y más aún para un pueblo oprimido que por 50 años fue castigado por escuchar su voz. Una voz alegre, empapada de optimismo, de libertad y por supuesto, ¡de azúcar! ¡Chau! Mira, esto sucedió, estaba yo en Miami y entonces estoy tomando en un restaurante café. Digo, pero ¿cómo tú lo quieres amargo? Digo, ¡con azúcar, viejo! Y hasta hoy tengo que decir azúcar. Yo siempre cantaba en mi casa, cantaba en la puerta a los primos míos porque hermanos eran uno solo. Celia Cruz pasó de cantarle a su familia a cantarle al mundo, a contagiar al planeta entero del sonido y la alegría de la Cuba en la que nació. Yo estaba trabajando en una emisora, pero cantando coros, la verdad. La sonora matancera era el conjunto que más me gustaba. Un día me va a buscar un señor y me dice que me querían para la sonora matancera. ¡Azúcar! ¡Él le quiere ver y me llegó! Conjugando talento y tesón, persiguió una carrera musical que la vería salir de su país, trabajar en México y labrarse camino en Estados Unidos. ¡Yo trae vueltas! ¡Caballero, acabámonos, parámoslo! Celia conquistó todas las cumbres de la fama. Sin embargo, ella siempre quiso ser recordada, no como una estrella, sino como una buena persona. Para Celia lo importante era llegarle a la gente. Y llegó desde Ámsterdam hasta África. Cuba, Carnegie Hall, las Islas Canarias. Cada presentación era una celebración desbordante de fervientes fanáticos. Yo soy feliz cuando la gente está conmigo. Lo más importante para mí es tener el público alrededor mío. Celia Cruz es un referente eterno de talento, perseverancia y humildad. Yo jamás pensé que sería estrella, ni famosa ni nada. Yo lo que quería ser era maestra de escuela. Mi voz puede volar, puede atravesar. Todavía creo que no soy famosa. Me dieron a ti un montón de premios y yo estaba así, decía, no puede ser, no puede ser, pero ¿qué he hecho yo para que me den eso? La mujer que nos cautivó con su canto y logrará siempre desprender de nuestro ser una indescriptible energía cargada de alegría y emoción con una sola palabra. ¡Azoga! Y celebrando la vida de Celia como a ella le hubiera gustado, llegan de la mano de su amigo y colaborador Sergio George. ¡Ay, menú, viola, India, Maluma y Yuri! Bueno, señores, desde Cuba hasta mi tierra, Veracruz, ¡vámonos! ¡Ay, menú, viola, India, Maluma y Yuri! Se oye rumor de un fregonar que dice así, el yerberito llegó, llegó. Traigo, 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 traigo yelba santa para el garganta, traigo chimón para el hinchazón, traigo abre caminos para tu destino, traigo la ruda para que estornuda. Yeah, Celia, reina de la salsa Te canta la princesa Celia Cruz, yo te canto Él es la reina de la salsa Solera, solana del mundo eres tú Vivirás para siempre Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbado Y cuando la gente queda mirando Ella baila del agua y está bien apretado, apretado La negrita tiene su tumbado ¿Qué tiene su tumbado? ¿Qué tiene su tumbado? Si no caminan en la salsa Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Disfruta bien de la vida Qué rico, pero tomando medida Azúcar La negrita tiene su tumbado Que tiene su tumbado Que tiene su tumbado Y no camina de lao Que no camina de lao Que no camina de lao Dímelo, Sergio Sergio, chocas Y no camina Que no camina de lao Que no camina de lao Y no camina de lao ¡Arriba, querida, marciandol! ¡Latino! Aquel que piensa que la vida es igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla No hay que llorar No hay que llorar Es más trino vivir cantando ¡Cuarte! No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las buenas se van cantando, eso, es para reír, para disfrutar, es para gozar, y guarachando, todo aquel que piensa que la vida es cruel, nunca estará solo, papá Dios está con él. No hay que llorar, carnaval, hay que ir llorando, carnaval, Celia está aquí, y siempre vivirá, carnaval, Celia te canta, hay que ir llorando, que la vida es una, que la vida es una, hay que salir a disfrutar, carnaval, hay que ir cantando, carnaval, Celia te canto, cualquier hora, a la reina de la salsa, carnaval, que viva Celia, que vivir cantando, carnaval, carnaval, un abrazo para Celia, carnaval, y estar cantando, carnaval, un abrazo para Celia, que vivir cantando, su nombre es Celia, su nombre es Cuba, que el torno se regaló, la recordamos con salosura, y que la gloria la leyó a Dios. ¡Que viva Xalia Cruz! ¡Que viva! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Señoras y señores, este elenco maravilloso, todos ellos en el escenario rindiendo tributo. ¡Felicidades! Espero el estreno de Celia. Los amo y los admiro. No se lo pueden perder. Señores, esto se acabó, pero la música latina sigue por siempre. Así que nos volveremos a encontrar muy pronto aquí, en los Latin Music American Awards. ¡Que les vaya muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!